¿Qué le digo? Él, ese abogado, me puso una puerta bacana, tú ves. Llegó. Llegó. ¿Llegó quién? El abogado. Llegó por la nube. ¿Llegó? Ah, pero mira, qué genial. Diablo, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo una tabla. Espérate, estoy rápido. Necesito... ¡Miecha! Eh, mío. Ya usted sabe para dónde vamos, ¿verdad? No sabe para dónde vamos ya, ¿verdad? Serían buenos, consigue su ciencia. Sí, vamos, vamos a hacer dos. Una pregunta. ¿En qué nos vamos, Flores? Déjame a ver si me vea, porque... Está medio dañadito, porque... Es un mecánico, dale. ¿En cuál mecánico se vea? ¿Se ve el lagueras allá abajo? ¿Verdad? Yo voy a tratar de bajar a un mecánico allá abajo. Este fue cuando se me dañó la primera... El primer camión, porque fueron dos que se me dañaron. El primer camión. Bajé con el camión y no había nadie. Entonces el camión lo dejé... El camión lo dejé a la mitad de la avenida. Ojalá y no nos agarren por aquí, no nos agarren un bobo. La ciudad está medio caliente, mío. No, pero si estaban tirando tiros en el evento. ¿Qué será por aquí atrás? Ojalá y no nos haya vendido el poquín abogado también. Y te iba el mismo por la nube, no se puede. ¿Es un problema así? Bueno, yo voy a llevar el problema a todo el mundo. ¿Por qué tú tengo ni idea? Todo el que se muera por ahí abajo. Si veo que me quedan esos bobos, se va a todo el mundo. Yo voy a tener que juntar para comprarme. ¿Cuánto vale una tabla? ¿Cuánto vale un hierro de ese? Depende, depende. Por ejemplo, yo tengo un contato que yo consigo perder si es económico. ¿Pero a qué te llame económico? Porque tengo que ver con... Yo contando, son como 20 entregas haciendo camiones. Haciendo entregas en camiones. Yo te voy a decir a bailar. Mi barco yo tengo ya. Pero... Pero... ¿Tú tengo ya montado? Yo tengo ya a pie. ¿Y dónde está el abogado? No vuelve ni a pasar, dígale. Pero eso no fue el que salió en la jipeta. No, yo tengo una idea. La idea que yo tengo es prácticamente decirle que tenemos un jefe que necesita su ayuda con un caso y que quiere hablar personalmente y lo llevamos directamente a Rufino y que Rufino resuelva. También, es verdad. Ya nosotros no sabemos de este 880. Exactamente. Le damos una patillita. Y ya pasó a ir. ¿Dónde estará? Vamos a estar aquí en el parque ahora. Yo soy nuevo con los teléfonos, ¿no? Para ser honesto. Estamos haciendo la diligencia. ¿Es verdad? ¿Están haciendo la diligencia? Sí, veo como que anda por la ciudad, según veo. ¿Es verdad? ¿Lo vio? Sí, sí, vamos a ver. ¿Quién se lo dijo? No, lo vimos por ahí. Según se comentan en la ciudad. Vamos a ver. Estoy dando vueltas a ver si me toco con él. Ya usted sabe, tengo una moñita. No, no, estamos en eso, que en hoy es que estamos. Claro que sí. Déjale, déjale. El ahogado anda bien mentado. Pero eso deja. No, esa bobage es que es un labranazo este. Nosotros y yo hemos ganado dos casos en comisaría. Un bulto. Men, necesito llegar a una tienda y no podemos usar este carro. Voy a ver si llego a pie porque tengo hambre. ¿De dónde estamos? El más cerca. Esta calle aquí atrás, esta calle aquí trabajando, derecho. Yo creo que hay una. Es verdad que esos motores se muevan porque están medio sospechosos, ¿eh? Dame a ver. Yo estoy pensando meterme a buscar, yo estoy pensando a buscar el trabajo del basurero para ver si ese me deja. A ver, dale para adentro de una vez. Vamos a ver. Dios, estamos vedados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no veo a nadie afuera. Estamos vedados. ¿Quién es el dueño de esta barriga? Ay bobo Ay bobo Déjame comerme, al menos los panes Para que no me atraquen vacío La barriga Yo voy a dejar la tabla que lo escondría por aquí ¿Qué usted dice mío? Tengo la entrada, ¿quién es ese? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes? No hay problema ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mio, ¿me puedes llevar? ¿A dónde? Si te mueve, te doy un plumazo. No, mi hijo, imagínese usted. Usted salió para afuera, imagínese. Se me van pegando los dos y me levanta la mano. Buenas tardes. Usted está siendo atracado por la asociación de violadores y atracadores lápiz conscientes. Colabore y nada le pasará. Si te mueve, dame un tiro por si atas. Mucha gracia para su pobreza. Está bien, me está mal, no imagínese usted. Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. Usted no tiene nada mío. Yo soy nuevo aquí en esta ciudad. Yo soy nuevo aquí. ¿Te puedo decir algo? Yo soy nuevo aquí. Los otros lo que están para que no vengan. Ya lo saben. Usted no tiene nada. No pueden dar algo. Tienen un trabajo para nosotros. Muchas gracias. ¿Y ahora quién me lleva? ¿Dónde tú vas, mío? Llévese. Este carro está dañado. Este carro en cualquier momento se para. Móntese ahí, mío. De verde, móntese ahí y vaya. Ya, porque ya, de como quiera. Donde sea, porque no tengo dónde ir. No me dejan subir. ¿Cómo que? Ah, y tiene que cargarlo porque hay dos pedazas. Espérate. Arranque, arranque. Espérate, mío. Yo no soy un padre igual. Yo mío, bájate de ahí. Bueno, yo tengo el susto encima. Espérate. Primera vez que me atracan, bicho. Yo tengo un día aquí. Tengo plata, hermano. ¿Dónde está? Mira, ¿cómo hace un chico? Aquí estoy comiendo pan, también. ¡Pontra de locos! No, no me... Nos ha llevado Pitora. ¿Dónde fue que ya te ve? Anda pa' el diablo. Pero ¿dónde rayos? ¿Qué bucala? Anda al diablo. Vestas a mierda. Pero venga, calcula si fue aquel que entró y entró pa' acá. Ey, aguanta, aguanta. ¿Por qué no? está incómodo, casi no a otra carne y no se tiene morada encima, que difícil es yo aquí comiendo pues me tratan de pesada voy a beber agua ahora oye aquí si son careros ¿qué te pasó? pero el carro no funciona, ¿qué pasó? esto es sencillo mira hermano, yo te voy a decir unas cosas, yo soy pana del pana con que estabas hablando ahora ¿cuál tú dices? yo soy yo, ahorita si habla, haga confianza el que está vestido de negro ¡oh, nego! disculpe, disculpe si, diga ya que ustedes son sospechosos, ya no tenemos, estamos obligados a revisarlos ¿cómo y por qué razón, si nosotros no hemos hecho algo? ustedes son sospechosos, ustedes están en la zona ¿y qué pasó? o sea, o sea no me voy a poner violentos oficiales, si no, hazte una pregunta a nosotros nos atrean nos atrean nos menosprecian por ser negros nos quitan todo y también nos quieren hacer a revisar ahora acá se haron con otra cara, vamos aquí con ese mío ahí, con la mano arriba ¿qué me dice? ¿qué me dice? ¿qué me dice, man? que ustedes no me están diciendo mentira nos van a quitar los panes, locos justamente ahora, man están limpios, están limpios muy duro, muy duro gracias por oficial lamento hacerlo esto, pero ese es el protocolo no, está bien, no es problema no, se entiende, se entiende, así es la cosa pero tranquilo, que... venga, vamos ahí todo bien igualmente igualmente uy, uy, uy y que fue que le dio y que fue era nervioso era nervioso pues empezó nervioso tan feo con flow rojo si vamos a verlo donde están ellos están por ahí en un taller ¿tú sabes usar, Mauro? pero claro pero claro también yo era el sicario entonces, ¿cómo lo hacemos? porque ahora mismo yo lo voy a hacer acá yo me río ahora, pero ahorita nadie me estaba riendo menos aparece una alfita puesta ¿cuál es? ¿lo de negro? eh, sí, lo de negro ellos me mataron oooook son ellos mismos los amarillos oooook es aparece una alfita puesta apagar eso es lo que yo no tengo este se lo ha dejado estamos dejados de todo pero venga a puño, a puño a puño a puño, en serio no, pero está tiene un agua del sitio pero justamente ahorita estaba trabajando de camionero y no deja nada porque pasa una tabla de esas perdón, perdón, perdón ellos que para josear vamos a buscar vamos a buscar vamos a mandar esa guagua y el carro y el carro yo voy a la botada porque yo no lo sirve y vamos a buscar a la botada que están haciendo 500 metros por la cabeza de él pero es vivo pero es vivo es el problema vivo, vivo, vivo ok a mí me gusta cortar la oreja pero vamos pero eh, mío, súbase está asustado el otro lado le está temblándola le está temblándola le está temblándola hay que hablamos de secuestrar mía, ¿y qué pasó con los blancos? wey, pero ven acá estamos activos, mío, pero no sé están los muchachos tú sabes y no se suene rojo te paraste acelera te paraste, te paraste, te paraste te paraste, te paraste mío, nosotros no tenemos nada te van a tragar de nuevo somos los mismos de... de nuevo, de nuevo somos la misma gente váyanse, váyanse, váyanse váyanse, váyanse váyanse, váyanse, váyanse pero qué mala suerte esta vaina ay dios ay yo lo entiendo a ay dans y hasta hay gente a la almería a la almería albie está bien olé, vamos a ver negocios venga, 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 venga Nadie, déjalo No, es que no andan en gente Te dicen que los muevan de ahí Me gustaría ver eso Pero, oiga, ¿quién es el que tiene el cinturón quitado? Póngaselo Ah, era yo ¿Y qué es lo que pasa? Yo digo, amigo ¿Cómo he dormido mucho hoy? Uh-huh Tienen que estar poliquiela Te estás robando los semáforos Policía, ¿usted se acuerda que nos atracaron? Ya, pero son ustedes otra vez Así mismo Y nos atracaron otra vez Por la Almería, por la Almería Oiga, yo no quiero manejar Esos son, mira Esos son Dirían que nosotros no te lo chivateamos Acelera, acelera Mío, 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 mío Pero, ¿qué es lo que está haciendo? ¡Wey! Yo te dije que quien nos chancean Vamos a chivatear, vamos a chivatear lo que son ellos Te frenamos Bueno, es que somos cuatro Somos cuatro, una jipeta beta mayormente Los que andan en jipetas sí son No, pero nosotros no somos gente de EO No, porque nosotros lo sabemos Y ellos saben que nosotros somos así Aquí, déjame aquí Déjame aquí Mira, mira, ahí en frente Ya acelera, porque no me imaginas No, déjame aquí No, déjame aquí Ese va atracado, ese va atracado, ese va atracado No se mueva No se mueva Sácale todo, sácale todo Este tiene arma, este tiene arma Concho Revisa, revisa, ese tiene una micro No, le dije eso Te mitane Tengo. Te g15 A50 No se mueve La policía No se mueve Le obligé Le obligé Le obligé cañ higher Se me ¿Crees? Mio, ¿y por qué no sacaron? Wait, wait, ¿me escuchan? ¿Crees? Que vaina, ¿qué fue lo que me dio? Me dio un mareo Tienes rato sin comer ¿En serio? ¿En serio? Entonces... Ese chicle que tenía ahorita, entonces no lo pego Ok Loco, pero como le caímos Espérate, espérate ¿Dónde están? Yo no lo cogí porque te dijeron policía Yo arranqué No, mire, yo pensé que tú pasaste el arma A mí no me dejó lutearlo ¿No en F11? Sí, tienen que hacerlo rápido, loco Esas eran dos micros, hermano Ahí teníamos ya dos armas Como van a cargar la munición Y el otro ¿Quién fue que dijo policía, policía? Yo iba sacando al otro del carro Cuando dijeron policía y yo... No, la ambulancia sonó, sonó en la sirena, hermano Pero tan rápido Ellos me dicen para nada Así como quien dice Espérate, espérate, vamos a tener la otra oportunidad tranquila ¿Dónde está el otro? Mejor parqueate bien Porque estamos en medio de la nada Y... Y eso es rato, wey Pero tú sabes que acá estamos buscando cartas blancas Todas esas gente no vean, nos van a matar Súbate, 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 súbate Bueno, a mí no me... Usted sabe que la cagamos, ¿verdad? Luego pusiste un huevo y yo te lo iba a decir Cuando veníamos aquí, yo te dije, loco Es que tú no lo dejaste ni abajo ya, loco Súbete, súbete Métete ¿Qué pasó? Cuéntame Tú no lo dejaste ni abajo ya, loco Ellos iban a correr, ellos iban a correr No, 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 loco Tú tenías que dejarlo que, ah, loco Mío, pero tú sabes que no lo tiemos el alma Cía, loco Voy a dejarlo agua de una vez, loco De una Una Tú tienes ropa diferente, por si acaso Por la igualdad Eso no importa, por loco no puede conocer La mierda esa Bueno, pues está bien, vamos a verlo Loco, loco Te vienes preguntar del abogado, tú Te vienes preguntar del abogado, pues Quizás se lo conoce El contacto ¿Quién te hace contacto? Pues Yo conozco a alguien que lo tiene Yo voy a decirme ahora Hacer excelente eso, así que lo citamos Para que el jefe hable Y Puedes hacer Si Son 500 Si Pero cada vez que Te despierto Cuando nosotros Encontremos El otro abogado No, sigue insistiendo Si Porque el otro dijo también Que lo buscaran Y que lo encontraran Igual a 100,000 Y por este te está dando 500 Ah Por otro ¿Por otro abogado? Si Ellos sentamos uno al otro Es Con razón Eso está sencillo Dica por disfunción Buscamos a uno Y luego buscamos al otro Bueno, papu Miren Eh No es que yo estoy llevando De uno Del otro Pero Si es más Si es más 500 Son 600 Tú me entiendes Si Y quizás el otro demás Le dice que tienes que Coger un moruche Y que no hay algo más Tú sabes que podemos regatear un poco Eso es el amor Me trae más las espinas No, no le pare a nadie Ellos van a pasar por ahí Ellos están fronteando eh ¿Qué voy a poner? O entonces yo Eh, mi gente Puse un GPS Porque ese es el meme del abogado Hmm De rosada El que tiene la cabeza rosada ¿Cuál meme? Ese Ese cosa, Rufino Déjame hablar con el mio, loco ¿Ese no es el del abogado? No, no Anda pa'l diámetro Un poquito Ah, anda me quitaste Para la mierda Porque él tiene uno de esos Pero el otro tiene alerones Ah, bueno El otro tiene alerones Oh Mie, cha Hay que dar esa vuelta guacana Loco, yo y aquello que haya buscado mejor cuarto Eh Bueno Buenas entonces Eh Yo de tono Y mañana Vemos que se hace Si Mañana nos prendemos Y yo El teléfono No, no Déjame ver Coño, yo tengo teléfono Yo compré uno Pero todavía no se usa El mio es 4.39 ¿Dónde? ¿Dónde tú puedes ver el número? Solo llámalo, llámalo, llámalo ¿Qué caso está buggeado? El chavo del delo Para que tú lo llames No lo sé Ya, pero como el tuyo 4.39 Si 58.74 El guío es verdad 58.74 El guío es verdad 58.74 O cambiar los teléfonos ¿Eh? Ah ¿Ese es el nuevo? Si Si Acordarlo ahí O copiarlo en otro lado En Un espacio Si 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 ¿Por qué coño? A ver si mañana puedo demasiado Si Si Tu lo llamas Bueno, como sea Yo siempre me encuentro contigo Aquí en plaza Si Siempre Yo no sé por qué Y a la misma hora Cualquier cosa Yo voy a estar en plaza también Como mañana a las 8 Si Si Pero yo Cuando yo en el evento Más titano Tengo trabajo que hacer en la mente Cuando yo Más titano en esto A las 4 Yo realmente tengo que estudiar Por allí en la mente Si Entonces Pero ya Porque ustedes no quieren acostarme a morir Si Pero Dale Tenga esa bicicleta Llévatela Yo la traje de allá De casa el diablo Que estaba botada muchacho Y le encontré en el medio del aquí Eso fue lo que me salvó a mí Pues me la lleve entonces Abogado Abogado Dígame a ver A usted lo que yo quería ver Yo estaba Me levanté Tengo una preguntita Usted es la persona Usted es la persona Del taller ¿Cuál taller? O sea del mecánico ¿El que está para allá abajo? Si El que hubo el inconveniente ¿Cuál inconveniente? Yo más bueno que un taller que está El que está cerca de la playa Espérame? Porque yo tengo que resolver algo Así que yo vengo en un momento yo Ok, ok, está bien Ahí 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 Líder Cuente, cuente Cuente ¿Qué pasó? Tengo que contarle algo Tengo que contarle algo Venga acá Ya sé que está allá Ya sé que está él Tengo que contarle algo ¿Qué fue él? Es que yo no entiendo Ah, no, no Fue un malentendido, mi hermano Vamos a llevarlo No, porque él me está diciendo que no es él Y tú me estás diciendo que sí Entonces me están confundiendo Él me está Confundió también Él me dice Dígame que él anda en una bicicleta, mi hermano Pero Yo soy el que estaba Allá abajo O sea, ya no se recuerda de mí Sí, sí Oye que lo que Mira, te voy a dar esto Por el inconveniente, oíte Dile que le vamos a dar 50 mil Si no hay el de negro Sí, si no hay el de negro Hay uno en el mecánico Que está medio bruto ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cuál es tu numerito? ¿Cuál es tu numerito mágico? ¿Cuál es ese numerito mágico? Ya lo tengo por ahora Abajo, abajo Al lado del agua A 421 Agárrate de ahí ¡Ey! Esa bicicleta es mía, wey! Esa bicicleta es mía Wey, allá, allá, allá Pero Pero ven acá, wey Mi bicicleta Mi bicicleta Mi bicicleta Diámetro Mi bicicleta Mi... ¡Bienela! ¡Eita vaga! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo!